Las mexicanas Aida Román, Mariana Vite y Alejandra Valencia obtuvieron este domingo una histórica medalla de plata en el campeonato mundial de tiro con arco en exteriores luego de una intensa batalla ante las coreanas. Las mexicanas cayeron 2 a 6 ante las coreanas que salieron marcadas como favoritas y que al final con una ronda perfecta cumplieron con su misión. Ante un magnífico escenario en el Zócalo de la Ciudad de México, las arqueras nacionales estuvieron certeras y cada una brindó su mejor repertorio para escribir una página más en la historia de la arquería de este país en la modalidad de arco recurvo en equipos. La calidad de Román Arroyo, plata en Londres 2012 y de Abitia Martínez, bronce en la misma justa londinense, jugó un papel importante además de la constancia de Valencia Trujillo, quien antes del mundial ocupaba el cuarto sitio en el ranking mundial. Esta medalla es la segunda en el palmarés nacional en un evento al aire libre, luego de que en el certamen de 2011 en Turín, Italia, los mexicanos Aida Román y Juan René Serrano se quedaron con la plata en equipos mixtos en Arco Olímpico, Notimex.